Muy buenas a todos amigos de Ayuda y Sobrevencia, bueno pues como lo prometido fuera deuda pues la señora estuvo realizando el cuchillo acá en Namu que ya viste ahí en el anterior vídeo, hoy está allá detrás de la cámara y hoy pues como lo voy a enseñar yo, lo tengo todavía en su caja metido, así que vamos a probarlo, bueno ya conocéis la funda y ahora pues vamos a probar el cuchillo, le hice yo creo que una provecilla con papel, pero el papel si va bien, vamos a dejar esto por aquí y vamos a buscar algún palo que hay unos cuantos por aquí pero alguno que me convenza más, he visto uno por aquí antes a ver que me convenza alguno, tampoco quiero coger una ramita finita este parece que está un poco seco el cuchillo más que nada para hacerle macheteo pero bueno como ves esto parece que va el caso de que está también un poco seco los plumas están plomando bien No se le llegue a tener así un corte cartón. Y al final venía bien afilado. Yo es que le iba a ser de hito, no... La vi poca afilada. Bueno. Macheteo. Vamos a ver. El bote sin venta ahí es la tierra. Aparte, el palito está un poco seco. Vamos a intentar buscar. Bueno, pues hemos cogido esta ramita. Vamos aquí. Ya está. Vamos a hacerla aquí. La señora dice que no le ve al cuchillo mucho. Me dice que tenemos mejores. Es verdad. Me he probado un macheteo con la punta. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerla aquí. Aquí no se le metiera. Vamos a hacerla aquí. Bueno. Vamos a ponerla. Ya que este cuchillo, su fuerte es ese, ¿sigue sin convencerte o te convence más? Sí. Un punto de macheteo, voy a perfilarla un poco más. Guau, como huele a la resina esa delante. Pues nada más, no sé, ya probado está. Si no, si acaso, voy a sacar pirutillas también con el lomo, también se podría sacar. Podrían sacar unas pirutillas, por ejemplo, para madera, para hacer yesca. Sobre todo, sobre todo, lo fuerte suyo, el macheteo. Y otro corte de castor. Bueno, pues, el cuchillo Nesmo, ¿de cuánto tenías en total? No, puede. Sí, creo que sobre una cantidad. El filo, al final yo creí que era Scandi, pero no, porque se ve bien. ¿Se ve bien ahí? Sí. No es Scandi, yo creí que sí, porque cuando yo lo compré ponía Scandi, pero no es en filo converso. Viene, no es que tenga el micropisor, es que ahí viene el afilado que tiene, viene así como, luego viene el, no es pintado, es como, no sé ahora como se llama. Y bueno, pues ya, pues las cachas ennogadas, sin separadoras, y el detalle este de las incrustaciones que tiene aquí, y los separadores, esto será latón, no es, no sé si será alpaca o yo quise lo que será esto. Más el agujero para el cordón fiador, que con el agujero del cordón fiador, se podría usar de silbato, como el amigo Pedro de Vida Libre Naturaleza. Yo no sé cómo se hace, pero bueno, él sí lo hizo y le salió, tapaba aquí medio agujero, y así va, pero bueno, sí, él sí, al que es un artista de esto, sí, sí lo hizo bien. Bueno, pues, el cuchillo Nesmu, que a la señora ya parece que le ha convencido algo más, ya he visto las pruebas que le he hecho, lo bien que se desenvuelve en el campo, y nada, con su filo, el lomo viene vivo, tanto para el ferrocerio como para sacar virutillas, y nada más, y eso es todo, así que, espero que os haya gustado el vídeo, dejarle vuestro me gusta, los comentarios, que queráis, y como siempre, un saludo, y hasta luego.